El complemento alimenticio a base de Valeriana lo que va a hacer es o bien ayudar a la relajación, que para ello debéis de tomaros dos durante las comidas, y luego también podéis tomaros para conciliar mejor el sueño, dos por la noche cuando estéis cenando y dos antes de acostaros, una hora antes aproximadamente.